Estamos de regreso, Cultura Radio Ritmo 96.5, calentando tus noches. Hace mucho que no lo hacíamos, o no lo hacemos, y es hablar de comida. Tú sabes que en este programa cada cierto tiempo hablamos de cierto tipo de comida, a la gente le encanta hablar de comida, creo que todos comemos, si mal no me equivoco. Entonces, yo quisiera hablar en el día de hoy de pan. No hemos hablado de pan en este programa. Yo amo el pan, por eso yo nunca voy a ser flaca. El pan es como la tentación del demonio. Sabe demasiado bueno. Yo pudiera comer pan todos los días. Yo como pan todos los días. No, y para los que tienen un metabolismo de ser gordos, porque yo puedo comer pan todos los días y voy a seguir flaco. Sí, sí, sí. Yo amo el pan. Entonces, yo quiero que usted me llame al 531-9650. ¿Cuál ha sido el mejor pan que tú te has comido? El pan de agua. El pan de agua que hacían antes. Pero, déjame decirte. El pan de agua que hacían antes, cuando nosotros dos éramos carajitos. El inflado, tú dices. Que era crujientico, que nada más era en la tarde, que lo venían en lo colmado. ¿Tú te acuerdas? Porque había muy poca panadería en este país, en esta ciudad. Ahora lo desinflaron el pan de agua. ¿Y ahora cómo? ¿Parece más sobao? Sí, exactamente. ¿Y parece más sobao que...? Lo que pasa es que ya lo colmado no te van a vender el pan de verdad. Tienes que comprarlo en la panadería. Por ejemplo, en la panadería del supermercado Molesto, del supermercado Molesto, ahí los panes son, lo de agua son crujientes. No son buenos a veces, pero son crujientes. Ahí en ese supermercado hay un pan de mantequillo. ¡Más bueno! ¡Wow! Pan de mantequillo, eso es lo mejor. Lo mejor que puede ser. Un poco de chocolate. Y que tú lo metes en el microondas, como para darle una temperatura heavy. Señores, el pan es tan bueno que el pan de pasas es genial. ¿El pan de qué? De pasas. Cri, cri. ¿Qué momento? Esto fue un momento muy épico. El pan con... Ustedes saben que siempre hay un tema con las pasas. Las pasas no le gustan en el pastelito, no le gustan... El pan de pasas es buenísimo. Yo no lo he probado. Yo voy a comprar mañana y lo voy a traer. El pan de pasas que yo... Que tiene pasas. No, no, no. El único que tiene una pasas arriba del colmón. No, no, no. Que se le cae. Yo mañana en la noche les traigo pan con pasas. Tráelo por favor. Yo no he probado el pasas. Buenísimo. Loco, tú sabes qué pan a mí real. Yo no soy adicto. O sea, yo nunca había sido adicto. Bueno, a la nicotina, pero... Dije adicto a algo. Pero el pan del supermercado de aquí, nacionalista... Ajá. Loco, ellos venden un pan de que pan quimbo. Es una vaina así. Sí. Que tiene como queso. Ajá. Que es como arrugado arriba arriba. Ajá, buenísimo. Loco, yo trabajaba en un colcente que estaba al lado de ahí del de la tiradente. Y yo cruzaba, me compraba uno entero. Esa vaina de la seguidilla, loco. Yo me jaltaba un pan de esos grandes solo. Todos los días. ¿Esa es cuando la seguidilla? En Bayona. ¿Sabes de qué es Bayona? Claro. Bueno, por Bayona hay una panadería todavía de la panadería de antes. De antes. Ahí tú consigues el pan de agua acabado de hacer porque... Ay, qué re... Con el durito. Sí, sí, porque en la tarde. Comienza a salir el olor y ya tuve la fila. Ajá. ¿Y el pan de coco? ¿Ustedes lo han probado? No. ¿Y dónde venden pan de coco? Ah, porque aquí no he llegado. No, mira, hay gente que así, que no, que lo venden así. Hay un señor que siempre anda por la calle vendiendo pan de coco. ¡A lo buenas! Cuéntame. ¿Qué no he probado? Dime. Hello. Hola, niña, cuéntame. El pan de... Que es un referente nacional del CESO por Mercado es bien bueno, el sobao. Hay uno que venden en el sur, que solamente lo venden en el sur. Que ese pan es buenísimo. ¿Cuál? Y el de la panadería, el sobao, justamente cuando está acabadito de hacer. Sí. Riquísimo. Wow, Dios mío. A mí me gustaba el pan cuca. ¿Cuál es el pan cuca? El pan cuca. El mismo que le gusta llevar. No, yo no sé si es el mismo, tengo que preguntar. Mira, el pan cuca es el pan que tiene como la mermelada roja arriba y azúcar. Azúcar normal. ¿Pero era un pan? ¿Dónde venden ese pan? Sí, el redondo, el pan cuca, claro que sí. Yo me jartaba mucho pan cuca. Allá para Isul. Para Bani. Aló, tengo la línea llena. Estamos hablando de pan. Oye, allí en Barahona hay una panadería que se llama Panadería Basque, en el barrio La Playa. Esa gente hacen unos panes de mantequilla, por el final, revetidos de mantequilla completos. Y los panes de agua. Oye, aquí en República Dominicana no hacen los panes como lo hacen ellos. Bueno, hay que hacer una vuelta. Mira, te voy a decir algo. Esos panes de mantequilla, si tuvo un colmado, tú puedes encontrar. Pero son chiquitos, son... Le dicen monaguillo. Sí, monaguillo. Le llaman monaguillo también. Y son como duros, no tan frescos. Suavecitos. Yo no he encontrado todavía una panadería en la capital que venda pan de mantequilla. Dí que bueno, fresco. Aparte de... Señora, mire... Ah, en el Bravo. Después de... Ya lo dije. Después que los venezolanos son propietarios de la mitad de los negocios de la ciudad de Santo Domingo, no hay una cosa más buena que un pan de jamón, que es lo que hacen los venezolanos. La vida. Y el pan de queso crema que venden en una panadería venezolana muy famosa de aquí. Yo puedo ver que está frente al colegio, el San Juan de Tadeo. ¿Cómo se llama la croissant? Ah, la volanjeri. La volanjeri que ha traído croissant de ahí. El pan de jamón que... Sí, el pan de jamón. El pan de la volanjeri en un brazo, así. Sí, ellos lo hacen mucho para la vida. Ay, pero una cosa me voy a... Yo me casé con esa cultura. Ay, claro, tú es literal. Penetrate esa cultura. Uy, lo penetrate. Y lo llevan... Y siempre lo llevan para la cena de la vida. Más rico que eso. Es bueno, es bueno. ¿Quién? Yo lo he probado. Claro que sí, yo he traído aquí, tú comiste. Mira, yo soy mañoso para comer cosas que tengan muchas cosas ligadas. Y eso tiene tocinetas, eso tiene jamón, eso tiene asaduina, tiene pastas, eso tiene queso. Él lo comió, yo traje. Pero vamos a decir que no comí. Atención, público venezolano que me escucha. Cris, Cris. Tráeme. Cris Alexander está aquí. Cris Alexander fue el que se lo compré. Alecota, que está aquí toda la noche, tráeme un pan. Ok. Cris te lo va a cobrar. Pero eso es como si fuera un brazo gitano. Ajá. Que lo traigan. Mira, no te acuerdas, mira, no te acuerdas. Ah, sí, yo creo que... Pero trágame como sea, ¿qué te vas a decir? Te vas a decir que los panes en masa de hojaldre, que son como lo de la masa de lo croissant, que son como una maceta como fin y pica. Tiene como muchas capas, muchas capas, ajá. Ah, pero eso lo venden en Graniel. Muy bueno. Muy bueno. ¿Tú ha ido Graniel? No. ¿Tú no era Graniel? No, estaba la francesa. Increíble, Graniel, yo creo que es de españoles. Sí, no, es francés. Es francés, pero el dueño es un español, hostia tía. No, tú llegas al, ¿cómo se dice? Al aeropuerto francés y eso es lo... Ah, bueno, no, no, ellos tienen... Aparte de que lo que venden son cosas francés. Claro, ellos lo que tienen es una... ¿cómo se dice esto? Cuando tú traes una franquicia, pero los dueños de aquí, los dueños de aquí son españoles. O sea, te han retomado un espacio que no había aquí. Qué... guau, guau. No, de verdad. ¡Guau! Buenísima. ¿Tú sabes que un grasa es bueno cuando frío sabe bueno? Sabe bueno, exacto, es verdad, es verdad. Y yo le voy a decir algo, le voy a decir algo. Los croissants que venden en el supermercado, ustedes ven que a veces lo venden de diferentes marcas. Sí. La marca del supermercado, aquel que tú mencionaste sin querer, que es el mismo de la mantequilla. El supermercado molesto. Son muy buenos. Tú lo pones a tostada, son buenísimos. Y en el supermercado, bueno, amigo, también son buenos, son muy buenos. El BFF, el BFF. El BFF. Ok. Hay que crear una categoría con toda la marca. No son buenos, tengo que probarlo. Buenas. Buenas noches. Mira, yo cuando trabajaba en la casa de un partido que está por ahí por la independencia, nosotros en el Brea de la 4 y caminábamos a Villar, hermano. Ajá. Y íbamos y comprábamos siempre 400 y 500 pesos de pan bufé. Ah, bueno. Que valían en ese momento 2 pesos. Ajá. De los chiquiticos. Manito, ellos vendían a veces, a veces había azucarado y nosotros lo comprábamos. ¡Ay, maldito! 400 pesos de pan. Manito, es que éramos como 60 gente. ¡Ah! Y nosotros hacíamos una recoleta y eso con café, manito. Mira, eso era el final. Al café no había ni que echarle azúcar. Es verdad. Eso es lo mejor que hay, ese pan bufé de ahí. Gracias. El bufé, el qué chiquitico. Ajá. Ok. Cuadradito. En mi casa todavía pasan los panaderos que van en motores. Ajá. Por mi casa también hay uno. Entonces, el pan de agua del este, el de verdad. Ajá. Mira, lo que es ese pan de agua, embabonado, porque no lo voy a decir un tao, no, embabonado de mantequilla barrita. Sí, tiene que ser barrita. Obvio. Mojado en chocolate, que estuve como se le sale la mantequilla al chocolate. Ay, qué rico. ¿Cómo se le sale la mantequilla? Ahora tengo hambre. ¿Se sale? ¡Aló! Dímelo. El pan, el pan de puerro, con puerro, y en el supermercado que es verde, que es nacionalista, vendían antes un pan lleno de, o sea, un pan como un concho, ¿cómo que se llama lo que venden en la pizzería? Como un, como un... Un pan pizza. Un panzón. No, 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 que como que... Ajá, un panzón, pero relleno de masa de pizza. Un pan de pizza, pero una... Sí, y lleno de orégano por arriba, o ese pan que vendían en este supermercado era el final. Tú sabes, un pan que no deja de defraudarme es el pan que utiliza una barra muy famosa para hacer sus sándwiches. Sí, ¿de dónde ellos sacan esos panes de agua? Yo no sé de dónde sacan... ¡Ah! Ellos tienen esos panes. Ellos son los mismos panes. Porque ese pan no se encuentra en cualquier... O sea, es que por eso es que comerse en esa... Comer sándwiches en esa barra es otra cosa. Sí, ¿verdad? ¿Por qué lo pones en esa barra? Mira, tú sabes que el pan es el único... Carbohidrato. Carbohidrato que tiene su instrumento. Ahí va. Ahí va. El pandero. Ah, espérate, espérate, perdón. Te me olvido, espérate. Déjame ver que lo tengo aquí. Gracias. Lo traje nada más para ti. Bueno. Yo quería que la mera ya que ya sea... No, no, dime si aquí también. Cuéntame. Ey, mira, hablando de pan, lo mejor del mundo fue cuando yo pasé por Portugal una vez. ¡Ay, qué fino! El chica de la Silva cuenta. ¿Pero Portugalazo o dónde? No, en Portugal, Portugal, loco, en Europa. Mira, el pan portuano es buenísimo, loco. Ah, yo sé. Pregúntame. Lo he probado bastante. Yo sabía que le iba a hacer el chiste. Sí, pero yo lo he probado bastante. Muy loco. Y depende la longitud. Ah. Tiene que comprar una alguna vez. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Bueno. ¿De verdad? Chocolatado, dime. Oye, hay un pan que parece como un cupcake, pero es como una masa bien suave y tiene como un chin de mantequilla por fuera, muy bueno. No sé cómo explicarlo, pero parece un cupcake. Son un monaguillo. Y no te sé decir, en verdad. Pero el mejor para mí, el mejor, que creo que de ahí es que hacen el pan de la barra, el pan carioca, que es el pan también que se utiliza en lo colmado, para ser totada de jamón y queso, con un chin de mantequilla barrita por arriba. Miel, mira, eso sí, güey. Bueno. ¿Qué eres tú? Totada. Una totada. Un profiterol. Pero lo digo con gusto. Una totada de jamón y queso. Tú sabes que el complemento también que tú le pongas a ese pan es muy importante. Porque tú sabes lo que un pan de agua con aguacate y aceite de mantequilla. ¡Ay, qué rico! Yo amo Villarria San Juan y allá venden unas empanadas, que yo me estoy imaginando ahora de que un pan con queso de hoja. ¡Ay, qué rico! Ya sé qué verde. Una partida. Ustedes tienen que, oye, si van a partir San Juan, tienen que ir a comer esas empanadas. Esas empanadas parecen una pizza, así, un Yanique así. Tengo hambre. Se llama La Casona. Tiene como 30 años. Vamos, ¿por dónde es pocho? De aquí, ¿por dónde es pocho? Nada, acabo Cultura por el día de hoy. Gracias a todos los que llamaron. Tengo la leina llena, pero este programa está a las 11. Si quiere que se extienda, pues sigue a nuestro director Roberto Rodríguez en las redes sociales. Y mándale tu mensaje y tu pesar. Mira, nada, gracias a todos por estar aquí. Sí, porque tú me miras como que gracias por estar aquí. Gracias. En verdad como que me perdí en una. Gracias a ustedes por la invitación. Ah, sí, Boli, gracias. Puedes venir más frecuentemente, Boli. Siempre que me digan y que... Están regalando eso. Y que te peguen la gasolina ahora. Oye, no lo están regalando. Vía Eduardo en uno. Lo que pasa es que nosotros somos los embajadores de la marca. Ah, os viciosos. Tírale, dile que no me... Podemos hablar, podemos hablar de eso. Sí, porque como él habló por Adriana, yo puedo hablar por ti. ¡Uy! ¡Nos vemos mañana! Bye, bye. Bye. ¡Nos vemos mañana! Bye. ¡Nos vemos mañana! 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 ¡Nos vemos mañana!